Y por tres, pero no usan todos. Se dan a $120,000 pesos por hoy. De esos $120,000 pesos por hoy. ¿Ahora qué? ¿Ya vení tu casa? ¿A las diez horas? Sí, cada diez horas. ¿O mío con el aire? Pobrecito. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Contar los dientes. ¿Me lo has recibido en el saludo? ¿Me lo has recibido en el saludo? Sí. Abre a las once o a las diez y a las diez y a las diez y a las diez y a las diez. Bueno, porque cada cinco minutos tienen que dejarlo pasar. ¿Qué tal de $200,000? Puedo. ¿Dónde es $1,000? ¿Tiene el récord de ser la rueda de observación gigante y más grande del mundo con cerca de metros de altura? Cuenta cosas. Cuatro cabines. ¿Cincuenta cosas? ¿Cincuenta de que la de que se lograma? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro día y día. Al finalizar el recorrido, por favor, permanece al sentado. Cuatro cabines de ención. ¿Cómo te cuál? Tengo cuatro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Se puede pasar sus objetos en el saludo? ¿Area o la milagro? ¿Cincuencia de tomar fotografías al decender? ¿Tres? ¿Desea en la parte baja de la plataforma? ¿Diez horas? Muchas gracias por ver. ¿Se hace estudiar este gas? ¿Ve han hecho los productos 24,000 pesos? Por 7 En una semana dos millones 268 En un mes No hay millones En un año En un mes En un año 108 millones Pero ahí tienes que comer Sí, pero la mamá Me dice, en un año recuperas todo Los muertitos Ya se pagan solo no estoy sin nada porque estoy suave no pasa nada no pasa nada eso va a ser que está muy segura como para que pasea y el otro ya está más seguro que el otro niño bueno, va a bajar primero de este lado ustedes se ponen solo de pie ok ahí está y y y y y y y y